Con la contagiosidad, con la gravedad y con la letalidad que tiene este virus, rápidamente se fue colapsando todos los recursos que teníamos y con los recursos que contábamos. Entonces se ha tenido que duplicar, incluso casi triplicar, la capacidad que teníamos de camas de cuidados intensivos para poder dar cabida a la gran cantidad de pacientes que llegamos a tener en su momento hace algunas semanas. El virus no lo vemos, es un enemigo invisible, pero que está ahí y que esto, el no verlo, genera mucho temor. De esta pandemia podemos aprender que en las crisis podemos tener una gran adaptación al cambio. He tenido que evidentemente entrar en primera línea, hacer de médico, hacer guardias, hacer refuerzos, venir fines de semana, hacer noches. Ha sido muchísima labor, no solamente mía, sino labor también de todo mi equipo. Aquí se ha hablado mucho de los héroes, de los héroes que son las enfermeras y los médicos. Yo creo que es lo que más se visibiliza, pero que en realidad es como un engranaje. Si una pieza del engranaje falta, la máquina no va. Es tan importante el médico como la persona que hace la limpieza, es tan importante la enfermera como el auxiliar administrativo que está en la puerta. Todos somos muy importantes. Toda la gente se ha adaptado y la gente, sorprendentemente, es una de las cosas buenas que yo creo que tiene esta pandemia, que es la capacidad de adaptación al cambio y el potencial que tenemos todos de que cuando queremos podemos ayudar. El sol vuelve a salir siempre y que aunque estos son momentos difíciles, tengamos la idea de que esto en algún momento va a acabar y volveremos a estar todos juntos. Me llamo Arturo Huerta García, soy internista y neumólogo intensivista.